¡Suscríbete al canal! El amor no es como lo esperas Y he aprendido que las cosas como vienen así se van Pero no me he resignado a perderte a la primera Y sé que me tropecé Y aunque te fallé, no te quiero perder Negra, negra no te vayas Quédate conmigo Si quedo solo en la batalla Soy un soldado caído Negra no te vayas Quédate conmigo Si quedo solo en la batalla Soy un soldado caído Jesús, León, Estrada, Nicole, Donalto y Valerín Los nietos de Eva y Donaldo Morales Sé que no he sido el hombre más sincero Lo cierto es que te quiero Y si algún día te he fallado Quiero que perdones, Dios mío Y sé que me tropecé Y aunque te fallé Y aunque te fallé, no te quiero perder Negra, negra no te vayas Quédate conmigo Si quedo solo en la batalla Ya soy un soldado caído Yeah, yo sigo cantándole al amor Más Berberrío Fuego de Enrique Betrúz Estos son los jefes del ritmo Viva lo suyo que yo vivo lo mío Nosotros sí que somos diferentes Ya tú sabes quién soy yo Este Juan Sandoval, Beba ¿Cómo, güey? Ay, negra, quédate No te vayas Si te vas a perder ya la batalla Se toque agua en el pecho me estalla El sistema calliaco me falla Negra, quédate No te vayas Si te vas a perder ya la batalla Se toque agua en el pecho me estalla El sistema calliaco me falla Bum, bum Bum, bum Se acelera Cuando te siento fuera Pueden bombatear millones Pero tú siempre de la primera Bum, bum Bum, bum Se acelera Cuando te siento fuera Pueden bombatear millones Pero tú siempre de la primera Negra, quédate No te vayas Si te vas a perder ya la batalla Se toque agua en el pecho me estalla El sistema calliaco me falla Negra Negra, no te vayas Quédate conmigo Si quedo solo en la batalla Soy un soldado caído No te vayas No me dareas Oh myosh No te vayas No te vayas Gracias.